¡Es increíble! ¡Tiene tres metros de pierna! ¡Qué linda es! Ahora me vas a contar toda la fiesta. Porque tu padre estaba muy nervioso con los gastos y con todas esas cosas. Los chicos de ahora, escuchá, llegan a los 15 años y es como un casamiento. Es un casamiento. Es un casamiento. Ayer en el ensayo, hoy contabas, se cambió tres veces de ropa. Y yo decía, ¿qué? ¿Por qué, Paloma? Porque primero recibía a los invitados en la recepción. Después tuve un vestido blanco, corto y largo y no lo iba a aguantar toda la noche. Entonces me lo cambié por uno corto fucsia. Con plumas que vi ahí. Medio vedetil. Te quedaba, para gustar, te digo, porque estás divina. Gracias. ¿Y estás de novia? No, no. Sola. No sé si, porque te dejo de ser más celoso. No, no. Sola. Por ahora sola. Ay, ¿cómo por ahora sola? ¡Ay, me muero! ¡No puede ser por ahora sola!